Música Día martes, muchas gracias por seguir con nosotros Nuestro programa de lunes a viernes 12, mediodía Hoy día vamos a hacer unas riquísimas papas duquesas Martín, qué gusto saludarte en este día martes Estoy pendiente para ver cómo serán las papas duquesas Vamos a hacerlas lentamente para que nos salgan, ojalá muy bonitas Y para que tenga otra guarnición para acompañar sus platos de fondo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Con unos días de calor la semana pasada, miércoles que casi nos cocinamos Martes también estuvo bien fuerte el calorcito Increíble, yo creo que sigue igual Vamos entonces con nuestra receta del día de hoy Unas papas duquesas, vamos a ocupar seis papas medianas Una taza de aceite vegetal Seis onzas de quesito a su gusto Tres cucharadas de harina Dos yemas Seis tallos de cebollín Así como para adornar el plato Dos huevos Media taza de harina Media taza de pan rallado Nuez moscada Clavo de olor Pimienta Y sal la mínima necesaria Vamos con toda nuestra receta el día de hoy Y ya vamos a comenzar Tenemos el aceite vegetal Ya tenemos para avanzar por el tiempo El puré, un puré que no lleva más que las papitas Que están majadas o molidas, ¿verdad? Las dejamos enfriar, que es importante para poder manipularla Porque eso es una de las cosas que vamos a hacer para formar las papitas duquesas Al puré le vamos a colocar una pizquita de nuez moscada Que es la base de nuestras papas Un poquito de nuez moscada, nada más Colocaremos sal Sal y pimienta Sal y pimienta Y luego vamos a agregar dos cucharadas de harina Agregamos dos cucharaditas de harina Para que nos queden muy bonitas estas papitas duquesa Y además vamos a colocar una o dos yemas Eso significa que vamos a sacar en este lado Las claras y solo vamos a dejar la yema Vamos a poner una Y vamos a colocar dos Y vamos a colocar dos Eso es, dos yemitas Colocadas las dos yemas Entonces vamos a trabajar el puré No podemos ayudar con una paletita Y comenzamos a mezclar Tenemos que mezclar bien, 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 bien Dejamos, vamos a dejar reposar también Esta mezcla un momento Fíjese, las yemitas Tienen que quedar bien sólido Nuestra mezcla Eso es Y dejamos reposar un momento Antes de comenzar Esta es una receta muy sencilla Y muy fácil Y van a ver que resulta divino Estas lindas papas duquesas Vamos a agregar acá Un toque de Tengo quesito Por aquí Un poquito de quesito Que voy a Porcionar Eso es Los clavitos de olor Que me van a servir como tallitos Y vamos a ver si ya está lista la masa Tocamos un poquito Tocamos y comenzamos Vamos a hacer una bolita Que luego de la bolita Le vamos a colocar un pedacito de queso Pero la papa duquesa Tiene una forma Y tiene una forma de pera Entonces con cuidadito usted Con su manito Le va a ir dando esta forma de perita Con cuidadito Una forma de perita Vamos a ver como me quedan Martín Porque no soy muy Van a quedar ricas No te preocupes La forma de la perita Es la que quiero Y aquí hay que manipular esto Por ahí está la pera Prácticamente Aquí Vamos a ponerle por dentro Un pedacito de quesito Para que quede la duquesa Más rica todavía Y seguimos Las vamos a ir dejando Porque este es todo un procedimiento ¿Verdad? Fíjate Ahí estamos con la forma Más o menos Sí Así es Una cosa que digan Que abrupto No ya está pelada esa perita Que forma de De pera más eficiente ¿Verdad? Entonces hacemos lo mismo Hacemos la bolita Una perita Más o menos De las mismas Del mismo tamaño Esto es muy propio Para Para Eventos Mira Se hace mucho Esta En Chile Es muy conocido Esta Acompañamiento Y la gente dice Ay, ¿qué acompañamiento quiero? No, quiero vegetal Y papa duquesa Pero la papa duquesa También Le puede hacer Redonditos ¿Verdad? Solo redonditos Vamos a insertar El queso por aquí Porque no Solo es esto Ah, todavía Falta bastante Para tener lista Esa papita duquesa Hacemos La parte Esta A ver ¿Cómo me van quedando Martín? ¿Cómo me van quedando Estas papas duquesas? Yo las veo bien Como yo tengo Mis manos Para masas Para madurar Masas Bastante calientes Entonces Esto Cuesta un poquito más Cuando tenemos Las manos así Aquí tengo Un poquito De agüita Que me voy a Que voy colocándome Eso es Para seguir Una última papita Vamos a hacer ¿Te parece? Usted puede hacer Todas las demás Entonces Repasemos Dependiendo del tamaño Que quieran hacer Normalmente es un tamaño Como la que está allá Listo Y entonces Hacemos Vamos haciendo La forma De la papita Dejando un cuellito Primero Y luego El fondo Colocamos Colocamos el quesito A veces no se le pone Queso ¿Verdad? Esto es Coquetería Yo quisiera Que mis papitas Me quedaran Mis peritas Me quedaran Con carita De peritas Pero Las personas Que tienen Las manos frías Les quedan mejor Fíjate Así que en casa Usted busque A que en día En la familia Tiene las manos Más frías Para hacer Las papitas Famosas Estas Y entonces ¿Qué hacemos? Vamos viendo ¿Qué vamos a hacer A continuación? Tenemos el aceite Y ya tenemos Que pasar Las papitas ¿Verdad? Por El Vamos a dejar Esto por acá Y vamos a hacer Lo siguiente Ordenando Ordenando Todo ¿Sí? Como en toda Cocina Colocamos Un huevito Colocamos Otro huevito Tenemos Vemos Como está El aceite Todavía Le falta Un poquito Porque tiene Que estar Bien calentito Y entonces Tenemos Vamos a empanizar Nuestras Peritas Batimos El huevito Rápidamente Colocamos La salita ¿Y cuál es La labor? Entonces Vamos a ver Cómo está el aceite Porque se tiene Que estar Muy listo Porque si no No nos va a quedar bien Ahí sí Ya casi está listo Pero me voy a ir A lo suavecito A lo más suave Nos sentimos contentos De que semana a semana Vamos a tener recetas Con soft cake Porque además Soft cake Tiene diferentes sabores Con mantequilla Integral Con vainilla Ahí la está viendo Sabor natural Instantáneo Que muy importante Listos para hacer El sabor a mantequilla Es divino Todos Soft cake Todos sus productos Están en supermercado Una manera distinta De comenzar el día Y además De tener Una manera distinta También De hacer algunos postres Así es que Confíen soft cake En nuestros panqueques Más Mucho más Suavecitos Vamos entonces Ahora Empanizamos Aquí con mucho cuidado Señor Aquí Tiene que meter Un poquito Las manitos A la masa Al cuento Martín Verdad Y vamos viendo Primero Vamos a pasar Por Huevito ¿Sí? Luego agarramos Nuestra perita ¿Sí? La pasamos Por harina Hacemos todo Lo contrario Luego Volvemos a pasar Por huevito Es que Cuando queremos Hacer algo distinto Nos cuesta Un poquito Pero Siempre Es bueno Hacer Y luego Definitivamente La empanizamos La perita ¿Qué te parece? Vamos a bajar aquí Estoy lista Y preparada Con mi perita Que nos va a quedar Muy bonita ¿Mira? Empanizadita Eso es Muy empanizada Eso No debería costar No debería costar más Deje el puré Incluso un poquito Más Durito Y luego Vamos a Freír Esto lo repetimos Para tener Las mejores papitas Duquesas Que hay Son Miren Una manera Tan bonita De Comienza A empanizar Siempre Cuando yo quiero Hacer cosas lindas Estoy en mi cocina Y mi cocina Es La cocina De mis sueños Martín ¿Sí o no? Claro que si tenemos Nuestra cocina De los sueños Y si usted también Quiere la cocina De sus sueños Puede visitar Cocinas y Baños Premium En Centro Comercial Paseo O en Multiplaza Ahí se encuentra Para que ustedes Vean los diseños Que ya tienen Ellos listos O usted puede Llevarles el suyo Llévele su espacio Para que ellos Tomen las medidas Necesarias Y así hagan La cocina De sus sueños Si usted no puede Visitarlos Puede llamarles Al teléfono 22 64 74 14 En Centro Comercial Paseo O el 22 43 53 23 En Multiplaza O escribirles A su WhatsApp 78 55 33 37 Repitiendo el WhatsApp 78 55 33 37 Cocinas y Baños Premium Nuestra cocina De los sueños Una perita Martín Una perita Hay que tener Mucho cuidado A veces Esas manos calientes No hacen Que se madure Y se caliente El proceso La papa Tiene que estar Bien heladita Pero mire que bonito El clavo de olor Le termina dando Un toque Súper bonito Y final a nuestras Peritas de hoy día También el empanizado ¿Verdad? Tener cuidado Con el empanizado Y terminar Con esta Papa duques Normalmente En un plato Se ponen dos papitas Para acompañar En vez del arroz Del puré ¿Cierto? Así que queda Muy muy bonita Nos vamos despidiendo Pero antes Quiero comentarles Que gracias a Sears Nuestros platos Nuestras formas Sears Más de Imagínense Más de Tres niveles Para que usted Lo disfrute Además siempre Invitándoles Los sábados A las 5 de la tarde Para disfrutar De nuestras clases De cocina En vivo Haciendo incluso Algunas recetas Que hacemos Aquí en el programa Así es que Invitados todos Sears Tiene Sears El Salvador En el Facebook Y además de eso Usted también Puede Accesar A todos Todas Esas promociones A través de su Facebook O si tiene consulta 2511 3800 Nos vemos en un momento Hoy Martes Tenemos Vida en Equilibrio Con la doctora Viles Así es Nos vemos en un segundo Un segundo Las chicas Con la biblioteca ines Tres niveles Con nosotros la doctora Gloria Avilés en su segmento especial que ella tiene semana a semana con nosotros en el Club de la Chilena. Hoy día inmunoterapia biológica. ¿Está bien dicho, doctora? Así es. Ah, eso me gusta. ¿Cómo está? Bien, gracias. Contenta siempre de estar aquí acompañándome. Gracias, gracias, Gloria. Mire, hoy día, siguiendo este tema interesantísimo de la semana pasada, esto de cómo volvernos más fuertes, ¿no? Desde el punto de vista... Sí, es que en realidad nuestro sistema inmune es como una capa, como tener soldados ahí, un escudo exacto, natural de nuestro cuerpo para defendernos, como ya lo habíamos dicho, de bacterias, hongos, virus, cualquier cosa que ande ahí. Entonces va a ser como ciertos procesos que nosotros a veces los atacamos en vez de ayudarle al cuerpo. Por ejemplo, la inflamación es parte de nuestro sistema de defensa que nos está diciendo que hay algo malo y entonces está provocando estas células que vayan ahí al lugar de defensa y hay un poquito de inflamación. La fiebre también tiene que ver con el sistema inmune porque es parte de que nuestro cuerpo está combatiendo contra alguna bacteria o contra algún virus. Por eso también depende el tipo de fiebre que puede ser más alta o una fiebre que ande entre 38.5, que eso me va a estar diciendo que es una fiebre menor que puede ser probablemente por algún virus y cuando ya van más arriba, entonces ya uno va sospechando a lo que es bacteria. Esos son como mecanismos de defensa que también puede ir a tomar el vómito, la diarrea, que es para sacar lo que entró y nos está haciendo daño. Entonces el cuerpo inmediatamente empieza a rechazar y vienen estos procesos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Inmediatamente vamos a tomar una pastilla, un antiinflamatorio, vamos a tomar algo para tapar esa diarrea, para dejar de vomitar y no dejamos que el cuerpo siga. Entonces ahí es donde empieza a haber problemas en nuestro cuerpo y las células se van como degenerando y las enfermedades a veces nos pegan un poquito más fuerte. O sea que no, por ejemplo, si tenemos una diarrea o un vómito, no debemos cortarla. No, bueno, a veces como tenemos niños chiquitos o personas de la edad adulta mayor, entonces ahí sí hay un poquito de problema porque sí se pueden deshidratar, entonces hay que tener cuidado y a veces sí es necesario que tomen algún antiemético que eso sirve para cortar los vómitos. Pero lo importante es que en una diarrea hay que hidratar cada vez que la persona va al baño, hidratar y estar pendiente si no está la piel muy pegada al cuerpo, si la lengua no está seca, si ya está teniendo problemas con la conciencia porque entonces sí ya necesita una hidratación por vía endovenosa. Esos son como procesos que tiene que pasar la persona con las enfermedades, pero para eso viene la inmunoterapia biológica para prevenir. Ahorita que estamos en una temporada de lluvias, calores, de repente hay frío, en Europa se están congelando una semana, otras semanas se están quemando de tanto calor, entonces ese cambio nos está afectando también a nuestra salud, entonces ¿por qué no fortalecer nuestro sistema de defensa? Y con eso nos evitamos una hospitalización o peor aún, a veces quedamos hospitalizados y salimos con otra cosa ahí que se añade, ¿verdad? Claro, en los problemas de incluso de los mismos hospitales que algunos mantienen, se pegan bacterias que definitivamente no tienen, entras con una enfermedad y sales con otra peor a veces, ¿no? Y a veces definitivamente no sales porque ahí te quedan, ¿no? Ahora, desde el punto de vista biológico, el paciente cuando está, por ejemplo, con una alta temperatura, ¿llega donde usted? ¿Cuál es el procedimiento si tiene 38, 39, casi 40? Bueno, siempre hay que identificar qué es lo que está pasando en el cuerpo. ¿A través de exámenes? Vamos a hacer primero un buen examen físico para ver si no se encuentra algún foco infeccioso que puede ser en el oído, puede ser en la garganta, vemos si no es a nivel gastrointestinal también o de vías aéreas, o sea, a nivel respiratorio, y cuando ya empezamos a sospechar ya mandamos también los exámenes. Depende de eso, damos el tratamiento idóneo, sin que vaya a haber una antibiótico terapia que después vaya a ser más fuerte algún virus que está o alguna bacteria que exactamente, y después cuando de verdad se necesita ya no pegan y necesita un antibiótico mucho más fuerte que desgraciadamente está dañando la flora intestinal, daña también nuestro sistema inmune, entonces por eso es mejor ponerse en buenas manos y evitar que lleguemos a los extremos, ¿verdad? Entonces nosotros ayudamos al paciente que según su enfermedad que anda en ese momento se le da su tratamiento justo el que necesita y no evitar siempre el antibiótico. Si usted necesita antibiótico también se le deja. Sí, yo puedo decirles que hace unos días estuve con un problema y realmente usted me recitó de emergencia ahí un antibiótico porque había que sacar esa bacteria, pero he vuelto ya a mis medicinas, las cuales ya son todas biológicas, algunas que soy un poco desordenada nomás yo, pero igual. Ahora, cuando, bueno, ya estamos, falta un minuto, ¿qué es lo que más se ha visto durante estos últimos dos meses? Siempre trato de preguntarle cada dos meses, cada mes, de las enfermedades más comunes que se están dando en este momento y que llegan a su clínica. Bueno, en esos días hemos tenido mucho las enfermedades casi intestinales y también de vías aéreas. O sea, ahí están las amigdalitis, procesos de bronquitis también y por eso les aconsejo, si usted tiene un niño o algún familiar que está con estos procesos a repetición, con mucho gusto se puede parar. Podemos evitar que ya siga tomando medicamentos con un tratamiento especial y fortalecer sus defensas sobre todo. Siempre agradecida, yo quisiera que pudiéramos hablar sobre las implicancias de una enfermedad del riñón, de los riñones, o sea, tenemos dos, tenemos uno, tenemos la mitad, podemos vivir sin uno, podemos vivir sin los dos. Por favor, el próximo martes le parece. Claro que sí, con vos. Perfecto. Y vamos a dar todo lo que son las redes sociales, las formas de comunicarse con la doctora Gloria Avilés. Claro que sí, nos pueden buscar en Facebook como MedBiológica o nos pueden llamar al 2543-4916. Este mes de junio, que va a ser el mes del papá, nosotros tenemos muchas ofertas, así que métanse a la página de Facebook y ahí van a encontrar y solo nos llaman y con gusto, ya que nos vieron en el programa de La Chilena. Eso es. Martín, nos vamos a pedir, vamos para Teleprensa, ¿no? Así es. Nosotros nos encontramos mañana a las 12 de mediodía por Canal 33. A continuación, Teleprensa de El Salvador. Pasen muy buenas tardes.